del replay, ¿cómo estáis? Bueno, primer día de directo que quiero hacer, con intención de conectar un poquito más con vosotros conocer eso a mi comunidad si alguien tiene alguna pregunta, pues puede ayudarle en lo que sea y si os puedo inspirar algo en la vida, por reflexiones que tenga o cualquier historia, eso es lo que quiero hacer y al final, pues bueno, acabo de salir del gimnasio y pues os llevo aquí la mochila, y quería aprovechar que me diera un poco el aire, porque luego me tiré todo el día en el en el estudio o en casa trabajando y no me dan sol, así que pues mira, si mato dos pájaros de un tiro y lo quiero hacer no como una obligación, sino como un mira, voy a poner por aquí sino como desde el disfrute y desde el conectar con vosotros y quiero saber, creo que es algo que podamos disfrutar ¿cómo estáis los de aquí? Voy a saludar, voy a usar el chat quiero que esto sea súper, súper dinámico y no tengo muy claro de qué hablar mira, ya que estamos y hasta que se vaya uniendo la gente día 31 de agosto hago un evento que es la hostia se llama Conexión va a ser un evento de un día que es la hoja de ruta para pasar de desde lo que tienes que pensar y qué preguntas tienes que hacerte antes de ponerte a producir hasta procesos y maneras de producir obviamente y después hago la música conecto con la gente ¿qué pasa Neil? ¿cómo estamos? y entonces es eso antes de ir allí yo ya tengo las ponencias pensadas bueno, por cierto para este evento os dejaré el link en mi biografía que si queréis apuntaros es gratis y que va a ser la hostia aquí veo a Neil ¿cómo estás tío? y obviamente pues tengo las ponencias pensadas tengo bastante estructurado todo lo que quiero hacer pero si durante estas semanas esto sería el sábado que viene este sábado no el siguiente puedo conectar con vosotros y hablar con vosotros y ver qué onda pues mejor ¿sabes? al final os puedo adaptar un poquito más todo lo que hago ¿vale? y nada pues mira ayer estaba hablando del tema de de criticar y es que me llega o sea es como hay varios niveles ¿no? a la hora de de la gente que por qué critica tanto la la peña estoy aquí en pues mira me encanta porque estoy en el skatepad flipa la gente que es capaz de hacer eso se meten unas hostias como panes voy a empezar a caminar que creo que me va a venir bien también yo vengo lo digo del gym y bueno caí en la cuenta de hostia la peña como como criticamos en general y es por inconsciencia ¿no? un tema de a muchos niveles yo hablaba de un nivel interno que al final es la base de todo que es como te hablas a ti mismo muchas veces pues o no nos queremos o no nos respetamos o no nos damos los márgenes o somos demasiado exigentes con nosotros mismos y eso pues a veces choca ¿no? y eso provoca mucha infelicidad pero eso es como muy común y mucha gente le ocurre y se tiene que empezar a trabajar pero como se de como se muestra esto hacia el resto se muestra mediante críticas a personas de de tu alrededor personales que es lo que se llama básicamente el cotilleo y pones en tela de juicio decisiones personales de otras personas ¿no? y si esto se lo llevas a un nivel de gente que no conoces y solo lo conoces por vía profesional cuando empiezas a criticar pues básicamente te conviertes en un puto hater ¿no? de forma random o sea me acabo de hostear y comerme un árbol por no mirar está mirando el móvil ¿qué dice aquí? Neil nada que yo con la ¿qué productividad? debería ser constante conmigo y tener más rutina háblate bien tío la palabra debería creo que es del no tendría que estar ni en el diccionario no solo te hace daño tío esa palabra no te recomiendo que la uses buscar por qué tío si estás en el punto de porque creo que tú eres estudiante supongo que estarás de vacaciones y seguirás estudiando en septiembre pues yo hacía lo mismo con tu edad yo no hacía ni el huevo entonces tampoco te tienes que sentir mal por eso pero es encontrar algo que a ti te motive y te motive a hacer y que tú veas el futuro y que tú encuentres un porqué si encuentras un porqué por ejemplo hay mucha gente que esto lo hago en una de las clases que hago online que creo que tú ni estuviste uno de los principales errores a la hora de no desarrollar una carrera como productor como artista o lo que sea es que en la base de la pirámide tú no ves que hay una buena oportunidad ¿sabes? no ves que hay una oportunidad que realmente se puede entonces si tú no crees que se puede no encuentras un porqué y todo lo de encima son florituras que te gustaría hacer pero que no acabas haciendo pues empiezas a ver tutoriales pero tampoco acabas de aplicar tampoco encuentras ahí tu motivación porque claro ¿para qué te vas a dedicar a meter esfuerzo en algo que luego no va a servir de nada? entonces la base primera es encontrarse por qué y yo pues en esa clase pues yo explicaba un montón de pues que habíamos estado en el puto mejor momento de hacer música y de monetizarla ¿vale? en mi caso pues yo entré por esto directamente en el mundo de la producción así que tío si 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 es que te despiertas tarde es porque no encuentras una motivación para levantarte antes ¿sabes? y no es porque es que me acosté muy tarde no, te acostaste muy tarde porque no tienes una motivación para despertarte temprano entonces pues te pondrás a ver series entiendo, supongo porque bueno, no sé a lo mejor estoy suponiendo y estudiando por hecho que es algo que no recomiendo hacer y es posible que que estés trabajando hasta tarde y entonces pues tiene otra otro otro punto de vista pero en el tuyo concreto Neil si no me equivoco creo que va por ahí bueno, hola a todos los que os estáis aquí uniendo yo os saludo no sé si tenéis alguna pregunta a nivel de gestión productividad producción musical eh qué proyectos estáis estáis metidos qué tipo de músicas hacéis me podéis decir a qué os dedicáis si a nivel de música queréis hacer algo con vuestra vida o no o simplemente pues yo que sé os mola la música estáis ahí que os mola simplemente escucharla y a lo mejor os gustaría crearla yo quiero saber un poco en qué punto estáis y para eso hago estos tipos de directos mira que pelos yo una de las cosas que me di cuenta el otro día esto lo compartí en el grupo VIP de del evento que hago el sábado que viene bueno hay un evento gratuito pero hay una entrada VIP que quiera entrar y tener más beneficios pues lo puede lo puede usar ¿vale? pues una de las cosas que me di cuenta y que compartí por ahí es que amo la música me flipa la música me flipa crear la música el otro día he hecho un alumno Oscar llegó al punto en el que mola un montón pero es una putada también que es el de se me pasa el tiempo y solo produzco porque es que me lo paso tan bien haciéndolo que es que se me pasa el tiempo ni como ni bebo y luego tendría que hacer otras cosas y eso está guay es como el momento de creación en el flujo de puta madre pero luego hay el tema de de escucharla obviamente la creas la escuchas las dos cosas me gustan porque es que al final cuando tú produces música detectas y no es ni mejor ni peor pero detectas otras cosas en la música yo antes cuando no producía pues escuchaba una música y solo me quedaba con la capa superficial que puedo estar de puta madre pero ahora entro mucho en profundidad entonces disfruto en mi caso disfruto mucho al escuchar varias veces una canción como cuando yo que sé ves una película varias veces que te cambia la vida te cambia la perspectiva y que una misma película en dos momentos diferentes te significan dos cosas entonces me gusta producir música disfruto mucho me gusta mucho escuchar música pero hay algo que no me gusta nada y esto me gustaría saber y conocer a vosotros que es buscarla es ponerme en Spotify y ponerme a buscar música esto es algo que hacéis es algo que os cuesta es algo que os da absolutamente igual es algo que os gusta decídmelo por aquí me gustaría saberlo en mi caso no me gusta y creo que viene porque y bueno yo también soy bailarín y cuando doy clases de baile pues si tienes que crear una nueva coreografía tienes que buscar la canción y a veces es el el ponerte el tengo que buscar una canción se convierte en una obligación y si lo haces muchas veces a lo largo del tiempo como es en mi caso el tener que buscar una canción se convierte en una obligación y mi cerebro ya lo asocia como algo negativo ¿sabes? entonces me gustaría saberlo por vuestra vuestra opinión ¿vale? y de hecho si estás en el replay no estás ahora en directo hay mucha gente que verá esto en el replay ponedmelo en comentarios que contesto que es que realmente me interesa saberlo en este aspecto a ver qué dicen por aquí mira yo ahora mismo como entraré en un segundo bat estoy haciendo TR es trebal de reserva aquí en Cataluña es como un trabajo que se hace a final de bachillerato el punto de música es ese ya que mi TR va a ser en una canción ah, perfecto en concreto hacer una canción sin bases ni con una carrera como tal y ya que sea mejor no con una canción con inteligencia artificial y por eso estoy en ese mood hacer música ahora ¿vale? yo siempre escucho las canciones de mi playlist y pocas veces busco ¿ok? lo que sí que hago es que a los artistas que me gustan escucho su discografía ¿vale? pero ya entienden ya entran en el punto ese de buscar normalmente es que yo esa barrera no la paso me gusta cuando alguien me dice y esto es ser completamente pasivo a la vida no recomiendo serlo pero en este caso a mí me pasa que es me viene alguien y me dice no, toma esta canción está súper chula escúchala entonces la escucho y me encanta o no pero normalmente es como que guay que me enseñen música o sea, a mí me flipa entonces descubro más de ellos claro entonces pues eso, ¿no? es como que me gusta producir me gusta crearla me gusta escucharla me gusta que alguien me la enseñe pero yo buscarla me quito un montón un montón de energía y lo que hablaba estaba antes comentando el tema de de la crítica y de cómo nosotros a veces somos así de criticones de hecho hice una secuencia de historias ayer sobre esto y Estela una parte es la gestión de haters porque yo a nivel personal pues también me entero de gente que me critica ¿vale? esto es heavy porque cuando más estás creciendo cuando más crece uno más haters VIP que se llaman tienes que es amigos o gente que te quiere o amigos de amigos que empiezan a hablar de ti y no en los buenos términos y aquí es porque se despiertan ciertas envidias y ciertas cosas ¿no? porque en mi caso pues yo me atrevo a hacer cosas que nadie se atreve a hacer ¿por qué lo hago este tipo de cosas a pesar de que la gente me pueda hacer esto? primero tío por mira Fabio gracias tío ¿por qué pasa esto? ¿por qué lo hago? porque para mí tío si yo sé que yo tengo el poder de literalmente esto va a sonar a puto flipado cambiar la vida de la gente porque tengo algo que les me encanta ayudar y lo que tengo les ayuda si yo no me expongo con todas las consecuencias y no doy el 100% de mí para llegar a esa gente yo disfrutando del camino para mí eso es importante pero al final tú te expones tú estás pagando por ejemplo publicidad para que salgas en medios o lo que sea o ya no es esto pues simplemente haciendo un directo tú imagínate en la cabeza de mi yo del pasado ahora mismo hay X personas ¿vale? en directo ¿vale? ¿qué pasa? si entra un amigo o alguien y dirá hostia solo tiene estas personas que he fracasado vaya mierda es como tío si estoy ayudando a ese número de personas ahora mismo y si no lo hago por miedo a lo que tú digas soy un puto egoísta y esto es algo que os podéis aplicar a todos o sea si sois buenos si tenéis esa pasión a nivel de música de creación de que podéis crear algo que pueda inspirar y hacer el mundo un 1% mejor si no hacéis todo lo posible para hacerlo por vuestros miedos sois unos putos egoístas y esto es algo que quiero trabajar a fondo en el evento que voy a hacer el día 31 de agosto que es sábado que dejaré el link espero en mi bio porque se me ha olvidado de no lo he puesto es gratuito es un evento que es la hostia hay un montón de historias pero no no lo quiero vender aquí entonces eso estaba hablando del tema de la crítica que hay estos haters VIP que son la gente que te critica a amigos por así decirlo amigos o conocidos y te critican tanto a nivel personal como a nivel profesional y luego está la gente que solo te conoce a nivel profesional que también te critica entonces yo hablaba de por qué esta gente hace este gesto de crítica había personas que me comentaban el tema de ¿cómo se llama? de la víctima de echar valores fuera porque no sé qué yo creo que la gente que critica lo hace por algún motivo ¿por qué pensáis? yo ayer estuve hablando porque creéis que la gente es aficionada a criticar yo lo tengo clarísimo ¿vale? pero bueno me gustaría saber vuestra opinión gracias Neil por tus palabras tío yo creo tío que la peña que que se dedica a criticar y cuando digo la peña muy probablemente me refiera a ti ¿vale? porque todos hemos caído en este saco lo hacemos por inseguridad lo hacemos por miedo y lo hacemos porque nos sentimos mejor o sea es que es estamos en la época de la satisfacción instantánea y es ultra necesario muchas veces para nuestro cerebro encontrar dosis de dopamina ¿vale? entonces estas dosis de dopamina lo que hacen yo estoy mirando por aquí por la calle para que no mato que ya nadie ¿vale? bueno aunque no hay muchos coches entonces estas dosis de dopamina si tú no te las gestionas es pues con el tema de las redes sociales ¿no? te pones a ver reels a punta pala o tiktoks o empiezas a hacer algo que te dé una satisfacción momentánea criticar da una satisfacción momentánea ¿por qué? porque tú te sientes mejor te sientes por encima de la persona que estás criticando y eso te hace sentir bien es como parte de tu propia identidad y para ratificar que tú estás por encima y a lo mejor tú tienes una vida de mierda pero te sientes por encima te hace sentir bien pues lo haces ¿no? ¿qué más? ¿qué creéis que pasa con el tema de la crítica? yo al final una de las cosas que veo claro es ¿vale? tienes miedo tienes inseguridades criticas porque estás por porque así te sientes tú por encima y hay algo que a todos nos gusta hay algo que yo lo estoy haciendo constantemente por ejemplo aquí una persona que está comentando es Neil si yo le nombro y esto es subconsciente ¿vale? no es en plan mal si yo le nombro él se va a sentir más importante y entonces él va a a sentirse bien hay una relación de repente que se va forjando conmigo esto al final es mentalidad humana es psicología y no lo hago por eso sino es como hacer la cosa hay este relacionamiento y poco a poco él va teniendo más confianza conmigo ¿no? porque yo le voy haciendo más importante lo voy a hacer sentir más importante porque él va comentando ¿no? es una forma de gestionarlo para que entendamos ¿vale? cuando uno está en el colegio y preguntan una cosa de quién sabe no sé qué y alguien levanta la mano para saber la respuesta no es para hacerse chulitos sino es para sentirse bien ¿vale? y hace sentirse como se llama el vaya pelos tío importante pero al final el resumen tío de esto es que cuando tú criticas aparte de pues sentirte importante sentirte por encima que al final es lo mismo y divilar esa dopamina lo haces porque no o sea estás poniendo todo el tiempo el balón fuera estás poniendo el focus de fuera cuando lo que debe ocurrir o lo que estás evitando al hacer esto es precisamente mirar dentro si tú tienes una vida plena si tú eres feliz con lo que haces si eres consciente si te sientes que fluyes que las cosas van bien y que disfrutas de todo lo que haces no vas a poner el foco fuera y menos para criticar no hay nadie que se sienta pleno seguro y feliz que critique a alguien que él considere que está por debajo inconscientemente en cualquiera de los ámbitos ¿vale? no hablo de pues que alguien que facture más alguien que facture menos sino a nivel de esta seguridad esta autoestima la crítica siempre viene desde abajo entonces si tú criticas a tu entorno a gente que te está intentando ayudar a cualquier historia por cualquier cosa que tú te cuentes hártelo mirar porque lo que estás pasando es evitar mirar aquí adentro y es porque hay algo que hay dentro que no cuadra contigo algo que a veces duele tanto que no quieres mirar y prefieres entonces criticar y echar las pelotas fuera pero ¿qué pasa? que estas cosas se engistan si no se tratan puede ser complicado puede ser peligroso y puede haber consecuencias graves ya a nivel de salud ¿vale? ¿os sirve? esto que que estáis de acuerdo porque estoy aquí hablando un poco a lo loco y voy leyendo el chat dice Oscar que también es alumno mira justo es el el chico que que nombra antes que tuvo una sesión que estaba él hola Oscar tío ¿cómo estás? ¿cómo gestionas la dopamina? es que al final es como cualquier droga tiene un es acostumbrarse y hay un proceso de que tienes que pasar el mono es como yo que sé cuando uno deja de fumar lo entiendo porque lo que dicen yo no lo he hecho nunca pero hay un momento de mono mira a mi me pasa con el café ¿vale? yo soy adicto al café no en cuanto a que yo beba 28 cafés al día pero necesito uno y hablo necesito y no me gusta decir esta palabra pero es que en este caso es real o por lo menos creo que es que cuando yo me despierto si pasa X tiempo lo que sé dos horas sin tomar el café me empieza a doler la cabeza y eso es una jodienda y no me sirve que sea descafinado o sea si aunque no lo sea aunque no lo sepa que sea de imagínate me tomo un descafinado sin saberlo y pasan las horas me acaba doyendo la cabeza y esto es como tengo ese mono ¿vale? pero por ejemplo en la pandemia sí que lo dejé luego volví ¿no? pero en la pandemia lo dejé dejé el café hubieron dos días en los que estaba mal pero después ya pues ya me encontraba bien ¿no? entonces pues ya no me hacía falta ese café pues perfecto es como que pasas el mono con la dopamina pasa igual lo que tendremos que ir haciendo y esto sería como fundamentales cada mes hacer un detox de redes sociales de todo ponte a leer un libro tío ¿por qué? porque es que encima o sea ya lo conozco a gente que también es más joven que les cuesta muchísimo concentrarse no es capaz de ver una película en casa de dos horas es imposible y menos si mirar el móvil y a veces a mí me pasa o sea no es en plan la juventud no es nos pasa y es que hemos nos hemos acostumbrado a tanto estímulo tan impactante y tan a puto saco que el hecho de ponerte a ver una peli te 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 cuesta te cuesta y mantenerlo en el tiempo a no ser que estés en un cine que se note un montón si estás mirando el móvil ¿vale? entonces ¿cómo gestionar la dopamina? yo en mi caso hacer cosas que te sientan bien no a nivel de dopamina que dopamina es digamos placer instantáneo ¿vale? sino algo que sea más sostenible a largo plazo y esto es parece una flipada una flipadez ¿vale? pero hay una cosa que se llama oxitocina que es la hormona de cuando hay contacto piel con piel digamos cuando acaricias una mascota estas cosas dan oxitocina te hacen sentir bien pero por otra vía no te mantienen enganchado sino es un hostia ahí bien que estoy ¿sabes? pasar por la naturaleza yo es lo que estoy haciendo ahora mismo o sea literalmente hacer ejercicio acariciar mascotas dar abrazos ¿no? o sea cambia y esto que te dé un poquito el sol son cositas que no son demasiado excited no es en plan wow que guay pero sí que se tendría que o sea que de esta manera pues compras un poco ¿y cómo lo gestionas? pues cada uno tendrá sus técnicas cada uno tendrá su es un ¿cómo se llaman? los enneagramas ¿no? cada uno tiene su su manera de gestionarse o cómo le sientan bien las cosas a mí me da bien estas yo por ejemplo pues me pongo un podcast de una hora mientras que yo hago ejercicio pues ahora quiero mantener el hábito de hablar con vosotros y no por la dopamina o sea a mí mira la gente que hay no es un subidón brutal de Dios venga ahí tengo mil personas delante voy a hacer un directo no estoy aquí paseando tranquis compartiendo con vosotros y si hay alguien que puede ayudar de alguna manera pues lo hago y ahí sí me siento bien y ya está pero luego no voy a estar mirando a ver cuánta gente se ha visto el replay porque si me suben 100 reproducciones pues me da un subido de dopamina ¿sí? entonces a ver qué tenemos por aquí yo quiero seguir manteniendo eso bro el disfrutar de los momentos que duren a veces me pongo con TikTok pero no me gusta hacerlo es que es difícil tío es difícil porque y depende y literalmente lo hacemos ya por hábito de pam 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 y te pones a abrirlo yo a veces me he pillado a mí mismo abriendo Instagram en un minuto tres veces y es como pero si es que no hay nada que mirar si es que no hay nada que mirar si es que ¿qué quieres? o sea nada es tan importante para que tú mides Instagram tres veces en un minuto o sea es que es absurdo o sea tú imagínate que alguien te está llamando por teléfono tres veces al minuto sería sería una reclamación de atención de estás enfermo pues esto es lo que nos provocamos nosotros con con algunas redes sociales ¿no? y sobre todo depende para qué se use que yo creo que se pueden hacer un buen uso de las redes sociales sobre todo si tienes educado al algoritmo si yo me meto en un directo que es un directo largo consumo contenido largo de una persona que me está aportando valor conecto con esa persona y trabajamos en profundidad algún tema ostras pues me llevo cosas que a lo mejor me hacen reflexionar y entonces pues lo aplico y me siento mejor conmigo mismo pero ahora mismo lo que está ocurriendo es lo contrario es contenido que no puedes aplicar de ninguna manera que es muchas veces es placer visual y a veces es risa rápida pero eso lo que haces normalmente es estar supliendo una necesidad que tú no tienes vale pues por ejemplo cuando yo estoy a gusto con amigos o estoy en una cena o mira un ejemplo que me suele pasar es cuando yo bueno esto lo explico yo estoy en un en un mastermind mastermind no es una formación es como un club vale de personas que están facturando mucha pasta y para tu entrada tienes que pagar una barbaridad estoy hablando de más de 20.000 euros vale al año y yo estoy allí vale y hay quedadas momentos presenciales en los cuales que son de 3 días en los cuales yo no eh miro el móvil prácticamente para nada o sea mi madre me tiene que escribir oye estás vivo porque es que no puedo subir nada a redes sociales porque no me no es que no me dé tiempo eso sería una excusa sino porque tío estoy eh conectando con todo el mundo de forma presencial estoy hablando y ahora me sufre una conversación y ahora hostia que guay este tema y ahora estoy reflexionando y ahora me voy a dar un paseo y no toco el móvil ¿sabes eso? que a veces tienes que estar cargando el móvil dos veces al día pues cuando me pasa esto es llego salgo por la mañana y cuando llego por la noche a la habitación del hotel eh lo mismo tengo un 40% de batería y ha pasado todo el día o un 60% porque es que no toco el móvil ¿sabes? entonces al final estos micro hábitos y micro decisiones porque a veces es como muy guay ¿no? decir hostia vamos a cambiar el mundo vamos a hacer no sé cuántos sí pero si no estás eh o sea si tú te pones un objetivo demasiado grande sí te haces la paja mental de que guay sería pero no los aplicas ¿qué sí que puedes aplicar? pequeños cambios constantes pequeñas mejoras porcentualmente pequeñas pero constantes entonces si tú por ejemplo Neil estás enganchado a TikTok ¿no? te lo digo a ti porque es el que me lo has comentado y yo te lo agradezco tío si tú estás enganchado a TikTok y pongamos que te lo ve estás dos horas al día vale pues yo que sé hay aplicaciones que te pueden dar una alarma ¿vale? de llevas demasiado tiempo te lo puedes limitar y en lugar de estar dos horas al día estás media hora o te pones una alarma que te dice mira cada 15 minutos oye que llevas 15 minutos viendo TikTok ostras pues puede pues puede molar ¿sabes? puede es que no es eso es que coño ¿qué haces con el resto de las otras dos horas? estar 15 minutos yo no digo que no estés que no toquemos redes sociales que no toquemos no a veces está bien ver te puedes inspirar ¿no? a veces hay gente que yo conozco una persona que se pone paisaje se pone casas porque es algo que le inspira es aspiracional es como un recuerdo de mira voy a por esto ¿vale? está guay pero dos horas así es hacerte una baja mental estar viviendo en un mundo en el que no es real ¿sabes? y vale ¿alguien de aquí sabe aburrirse? porque es que es algo que se ha perdido completamente ¿hay alguien de aquí que pase el día y que sepa aburrirse? es decir que no se ponga con el que deje el móvil todo el día claro en mi caso yo si lo hago lo hago a la bestia porque es que yo vivo solo entonces sería dejar el móvil y venga ya está no puedes hacer nada ¿alguien sabe hacer eso o se agobia? yo conozco gente que si no tiene nada que hacer se agobia y es como tío vete a dar un paseo tú solo no hace falta que estemos dar un paseo pues para hacer un vídeo no, no, no vete a dar un paseo porque sí sin tampoco necesidad de escuchar música sino tú a tu bola tranquilamente ¿no? ¿hay alguien que que sepa aburrirse? o ponerse a meditar es que ¿por qué a la gente le cuesta tanto meditar? ¿qué pensáis? y es algo que al cerebro le cuesta mucho ponte a escribir ponte a escribir ponte a escribir tus mierdas ya verás como te soluciona bastante la historia la lectura dice Rafa es un alumno mío de Big Mac and Method que este es el caso de Rafa que es buenísimo tío que el cabrón yo siempre te cuento tío Rafa siempre te tengo en la en mis momentos cuando yo pues hablo de mi programa o lo que sea y es que el hijo de puta tiene con todo el cariño tenía Windows XP iba haciendo la formación producción musical con Ableton 6 Ableton 6 es una versión ultra antigua del programa que utilizamos ahora que ahora van por el 12 yo la hice con el 11 y ahora va por el 12 da igual eso y el tío iba con el 6 porque no le iba porque el orador era un XP que no admitía mayores y él quería aprovechar ese ordenador de puta madre pues el cabrón lo ha hecho o sea es como yo me parto el culo de que que puto crack sabes que cualquiera se pondría una excusa el tío dijo venga pues lo hago y lo ha hecho y lo ha terminado y de puta madre o sea que bien y él dice la lectura ayuda mucho a reemplazar el móvil desde luego pero al final a ver es ir reduciendo pero sigue siendo a ver no hablo ahora de que de repente todo el mundo nos metamos aquí en un mundo interior y a meditar todo el día pero sigue siendo poner un poco el este afuera sabes también depende el tipo de lectura obviamente prefiero o es mucho mejor para el cerebro pues leer cualquier historia que verla porque así tú te la imaginas y trabajas el cerebro pero al final acaban siendo historias igual entonces habría que ir viendo desde luego yo creo que es mejor estoy de acuerdo dice Neil uff a veces si dejo el móvil o juego a la play eso si no puedo o a veces de momento por medio también eso si me pongo a hacer más música ya tío es aprender a disfrutar de las cosas sabes yo disfruto mucho de mi hora y media diaria que paseo por la mañana es que es lo más Dani es que a ver aquí me voy a poner un poco místico que me puedes llamar hierbas y lo que tú quieras pero tú tienes un campo electromagnético vale un lo que es la gente que lo llama aura vale pero literalmente existe este campo electromagnético tú te cargas de energía durante pasa cuando pasa el día tus pensamientos la energía de otros campos electromagnéticos se te llena de porquería digamos vale ¿qué pasa? que cuando tú vas de paseo especialmente por la naturaleza pues por ejemplo los árboles tienen su propio campo electromagnético y cuando su campo electromagnético se choca digamos o se mezcla con el tuyo te va limpiando y es que literalmente es que te sientes mejor o sea es la hostia yo mis momentos de genialidad también te digo momentos de genialidad máximos me han pasado cuando cuando me he estado aburriendo o sea yo por bueno la metodología que yo sigo digamos a la hora de empresa vale me obligan por así decirlo a ponerme mis fechas de descanso que son los que se llaman palabras estratégicas aparte de los días de semana aparte de las vacaciones antes de marcarme el calendario de eventos o lo que sea vale yo tengo que tener varias fechas en X momentos vale pues mis momentos de genialidad cuando se me ocurre hostia es que esto es clave ocurren después de aburrirme entonces tengo que estar un día sin hacer nada absolutamente del trabajo porque a mi muchas veces cuando yo trabajo es lo que me produce dopamina porque me hace sentir bien porque ayuda a la gente etcétera etcétera esa es mi droga es lo que a mi me hace sentir bien vale pues cuando yo corto eso porque al final sigue siendo como estadísticas hay gente que cuando ve estadísticas que suben de Instagram pues se sienten bien tienen más likes tienen más no sé qué y eso es dopamina también pues a mi me pasa con cosas del negocio vale voy mirando tal y cual y a veces ya no es por pasta sino ya es por el por el juego vale pues es el momento en el que yo paro primer día de desintoxicación yo a veces hasta hago ayuno de no comer en todo el día cero o sea en plan cero hasta 24 horas de ayuno día siguiente sí o sí tiene que haber paseo y probablemente ese día o el siguiente me viene el momento de que me pongo tal cual la típica escena de un loco para que me entendáis vale de un genio un genio loco vale que empiezan con con las fórmulas matemáticas pintadas por la pared pues yo no pinto por la pared pero tengo una pizarra vale creo que la habéis visto en algún directo pues dentro del del directo o sea dentro de casa empiezo abro la pongo la pizarra me pongo en el suelo limpiado y es cuando me viene la inspiración precisamente por parar y por frenar y por coger un poquito de distancia vale hola Sofía que te acabo de ver meditar dice Oscar me pone más nervioso estoy deseando que pase el tiempo y que termine claro a ver es normal yo creo que es la mente luchando contra la propia mente ¿sabes? la mente diciendo no pares no pares no pares no pares ¿no? hay gente que le sienta mejor hay gente que le sienta peor yo creo que si todo el mundo supera esa fase a todo el mundo le sienta bien lo que pasa es que hay gente que le cuesta más llegar a esa fase y que pues a veces le puede causar incluso más estrés en ese periodo en esa fase de un paso a otro hay ya cada uno no me quiero meter yo en esto a mí me sienta guay sobre todo cuando conecto con mi ser y y tal ¿vale? Dani dice igual puedo tirarme un bit no, perdón igual puedo tirarme un buen rato por la noche mirando las estrellas sin hacer nada la mente se pone en calma absoluta chicos ¿habéis visto? la luna que había anoche era una barbaridad o sea hubo un momento después es como que cambié de color pero cuando yo la di que iba en moto era roja tío y enorme o sea fue diciendo madre mía que pedazo de luna que está pasando fin del mundo preciosa 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 muy guay Neil dice de hecho mi entrenador de natación me dijo que la naturaleza te da mucha energía y por eso se está activo te sientes bien cuando caminas descalzo en un campo si al final es conectar con la tierra la verdad es que yo no lo hago pero es algo que sí que mola no lo hago porque aquí pues hay un montón de mierdas de perros de meados y todo eso y es como pues no es plan ¿no? pero sí desde luego tú vas a un río y es que te revitaliza vamos a 200% siempre que el río esté limpio a mí al principio me pasaba mucho y los mantras me ayudaron sí o sea aquí ya nos ponemos filosóficos y místicos y todo lo que tú quieras pero yo lo pienso igual Rafa la palabra en sí tiene poder por eso hablo mucho de cuidado con lo que te dices porque es que lo podemos usar yo lo explico porque mucha gente es muy pragmática y se lo explico de una manera muy pragmática ¿no? en plan si tú te estás diciendo yo que sé estás caminando y te chocas ¡ay! he chocado y te dices ¡ay! que tonto soy y te repites ¡ay! que tonto soy porque te lo han dicho o que tú te lo dices lo último que quieres ser el cerebro es incoherente entonces inconscientemente te lo va a ir provocando y te va a hacer ver o sea tú mismo te vas a provocar eso eso por un lado pero a nivel digamos místico, espiritual energético como tú quieras para mí es importante también tiene poder en sí mismo y las cosas que tú te dices tienen poder y también incluso aunque sean en idiomas que tú no lo entiendas y hacer mantras que tú puedes decir que a lo mejor no los entiendas te pueden provocar estados realmente yo es en lo que es en lo que creo y es en lo que noto y es en lo que a mí me funciona ¿te lo tienes que creer? pues no pues no te lo creas a mí me da la pela me da absolutamente igual ¿sí? guay chicos voy a dejar aquí el directo espero que os haya servido sí que os voy a pedir algo no quiero que me porque es que se va a borrar ¿vale? entonces el directo sí que se va a resubir pero si ahora me ponéis algún comentario aquí abajo eso se pierda se queda aquí que está muy bien que vayamos hablando pero no se me queda entonces hay una forma de integrar conocimiento ¿vale? que es en cuanto tú lo acabas de recibir escribes un resumen de lo que te llevas y del aprendizaje que hayas hecho ¿vale? entonces tiene que ser al momento si te lo dejas para mañana no va a pasar nunca se te va a olvidar y es una cosa que ya no va a servir para nunca más y bueno ya que estamos con el tema del tiempo de aprovechar el tiempo y todo esto eh hacerlo ¿vale? entonces lo que voy a pediros es cuelgo cierro el directo y si hay alguien en el replay que se lo ha llegado hasta aquí pues estupendo quiero también que lo comentes quiero que comentes en la resubida que lo voy a subir justo en cuanto cuelgue o sea dentro de 30 segundos os vais a mi perfil os saldrá el directo le dais a comentarios y quiero que me escribáis y lo leeré y contestaré qué reflexión qué aprendizaje qué que habéis sacado de estos minutos de directo aunque sea una palabra me es igual pero yo quiero saber si esto sirve o sea yo esto lo estoy haciendo por mí para yo ya lo he dicho al principio del directo pero si hay alguien que ha llegado tarde para conectar con vosotros yo estoy preparando un evento la semana que viene de hecho se llama conexión entonces quiero que esté muy ligado a lo que vosotros necesitáis y cómo os puedo ayudar entonces para eso os estoy conociendo para inspiraros a tomar acción para que haya más relacionamientos que nos vayamos conociendo que yo conozca mi comunidad y a la vez pues yo divertirme practicar mi comunicación pasármelo bien caminando por la naturaleza con los árboles y estas cosas ¿vale? entonces para eso me vendría súper bien que comentarais abajo en los comentarios no en el chat este porque esto se va a perder sino cualquier aprendizaje cualquier pidorita que hayáis sacado o lo que sea que os haya o pensáis que os haya servido decírmelo porque así yo también sé por donde van los tiros ¿vale? voy a leerlos todos y voy a contestar a todos los comentarios que pongáis ¿vale? así que nada un besito gracias a los que estéis aquí un ¿hoy qué es? ¿lunes? no, hoy es martes vale pues lunes o martes a las 11 de la mañana y todo lo del replay si no os he visto en directo más razón todavía para comentarlo después porque así también sé pues que también os he ayudado ¿vale? un besito que va bien